Ah Hay de maderito y de madera corta pero llevan una lámina una de lámina corrugada pero se viene derechito un rollo con una línea y lo que vi noto es que allá abajito le ponen la gana esa es de la otra 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 blanca color y gris y hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para ti, lo que pasa! ¡Qué pasó! ¡Pasó lo mismo! ¡Saca más fuerte! ¡Suscríbete al canal! Hay de maderita y de madera gorda, pero llevan una lámina corrugada, pero se viene derechito un rollo. Ponen una línea y lo que vi lo que vi, allá abajito le ponen la danza esa, y sube la otra. Hay de madera gorda, pero a veces no son las que se han hecho, pero blanco. Hay de color y blanco. ¡Cállese güey! Y había otro, que era gris y blanco. ¡Cállese güey! ¡Ey! ¿Usted quiere blanco? ¡Acá la van, hombre! ¡Cállese güey! ¡Cállese güey! ¡Yállese güey! ¡Cállese güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. Son dos voces, hombre y mujer al mismo tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Más picada el barco! ¡Espera! ¡Eso es! y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Hola!